¡Hola, guapísimas! Soy Chen otra vez y bienvenidos sean una vez más aquí a mis aposentas. Bebés, pues como lo dice el título, vamos a poner a prueba todos los productos de la línea de maquillaje Tara Cosmetics. Son bastantes, tenemos dos paletas de sombras, tenemos contour, blush, highlighter, tenemos labiales, tenemos máscara de pestañas. Entonces, bueno, pues ya no puedo esperar para poner a prueba todo este maquillaje ni carita. Ustedes ya vieron más o menos cómo se ve el look final, pero bueno, pues ahora vamos a ver los detalles de cada producto. Yo la verdad soy súper súper fan de Belinda. Pues para mí es muy emocionante el saber que Belinda pues se animó. Cosa que nunca pensé que pasaría, la neta, es que jamás me imaginé que cuando veía a Belinda en las telenovelas, algún día iba a tener una marca de maquillaje. Pero bueno, si ya te suscribiste al canal y estás listo para comenzar, pues acompáñenme. No sé si este vaya a ser como un tutorial realmente, a un unboxing o un review. La verdad creo que van a ser las tres cosas al mismo tiempo. Y es mejor que una cosa, tres al mismo tiempo entonces. Voy a comenzar quitándome este greñero de la jeta. Voy a utilizar este humectante facial de la marca Doctor Makeup. Es una marca mexicana que la verdad me encanta porque tiene productos muy bien pensados. Siempre es súper súper importante que nos humecte más antes de empezar a aplicarnos cualquier chingada en la cara, amigas. Entonces, recuérdelo. Siempre, siempre, siempre pónganse un humectante, pónganse un primer y lo que quieran. Como Tara es una marca que apenas está comenzando, todavía no tienen como toda la variedad de productos que yo ocupo para maquillarme. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo no tienen todavía como bases, no tienen correctores, no tienen polvos. Voy a saltarme todo ese paso de la base y las cejas, etcétera, para que nos vayamos directo a los productos de Tara. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Qué mágica es la edición! Pues ya creo que ya está lista mi carita para recibir los productos de Tara. Así que, pues démosle con todo, amigas. Tara tiene estas dos paletas. Esta se llama Vinicunca y esta Caminito. El paquete es de cartoncito, bebés. Viene con esta funda. Este es el empaque real de la paleta. Y tienen unos nombres súper padres. Por ejemplo, estos son los colores de la paleta de Caminito. Tenemos Flamingo, tenemos Panta, tenemos Tango, tenemos Ushuaia, Madero, Bariloche, Rioja, Tucumán, Palermo, Mate, Recoleta y Beso. Pues vamos a empezar a probar los tonos. Vamos a hacer swatches, como dirían las beauty bloggers. Para ver qué tan pigmentada está, por ejemplo, aquí tomé Tucumán. Entonces, bueno, vamos a probarla aquí, que es encima de mi tatuaje. Bro, ¿qué pedo? La neta es que sí, están muy pigmentadas, ¿eh? ¿Qué pedo? Bueno, a ver, vamos a probar el color de Palermo. Ya que los negros siempre me causan como... ¡Wow! Parece que me dieron un balazo en el dedo. ¿Qué pedo? Me dan ansiedad los colores negros en el maquillaje porque no siempre son muy negros, pero... Pero esto sí, ¿eh? Sí es muy negro, amiga. Bueno, ya comprobamos la pigmentación que tienen. Esta es la paleta de Vinicunca. Tiene una alpaca, o es una llama. Estos son los colores que tiene esta paletita, como pueden ver. Están muy bonitos. Tiene un espejo bastante amplio para que tu carota quepa ahí. Entonces, bueno, de colores tenemos, por ejemplo, quinoa, que es el más clarito de la paleta. Este que es cusco. Este se llama alpaca. Este se llama pisco, cobre, arequipa y adina. Inca, caoba, cacao y leña, que también son colores neutrales. Entonces, bueno, tenemos estas paletas con 4, 8, 12, 12, 24 colores en total con las dos paletas. ¿Cuál es su favorita de estas dos? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Vamos a utilizar las dos hoy. Voy a tomar de la paleta de Vinicunca el color de cusco. Y aquí lo que estoy haciendo es difuminarlo hacia arriba, delicadamente, para que este sea como mi color de transición, amigos. Pues se ve muy bien, ¿eh? Pues ese fue el primer color de la paleta. Ahora voy a cambiar de paleta. Voy a utilizar la paleta del caminito y voy a utilizar el color mate. Y lo voy a concentrar pegadito a mi parpado móvil. Entonces, bueno, voy a utilizar leña y lo voy a poner aquí. Lo voy a concentrar en la esquinita exterior de mi ojo. Voy a tomar rioja y lo voy a poner aquí para darle un poquito más de color a esto. Para terminar de definir qué parpado debes, vamos a utilizar corrector o primer para ojos. Lo voy a poner aquí. Quiero meter el color de cobre. Ay, si yo hubiera sido Belinda, la neta, le hubiera puesto los nombres de mis canciones a las sombras. Ahora, lo que voy a pretender hacer es tomar este colorcito que se llama pisco y lo voy a intentar poner aquí, en la mera esquinita inferior de mi ojito. Yo voy a introducir el color de bariloche de la paleta caminito. Y la voy a utilizar simplemente en la puntita de aquí para darle un poco más de luz. Muy bien, pues eso sería todo para la parte de arriba. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es rellenar la partecita de abajo. Entonces, voy a volver a tomar el color de cacao y lo voy a empezar a poner en la parte de abajo de mi ojo. De esta manera. Voy a tomar el color de mate y lo voy a aplicar un poquito más pegado a mi ojo. Voy a tomar el color de leña con una brochita muy delgadita y la voy a poner pegadita. Solo como para intentar delinearlo. Vamos a pasar con el siguiente producto que Tara tiene. Estoy hablando de la máscara para pestañas. Tenemos dos versiones. Esta es waterproof y esta es normal. Tenemos el empaque, que es como rosita. Pues, meh, este empaque no me volvió loca, pero bueno. Veamos qué tal el cepillo. No es el tipo de cepillo que yo regularmente ocupo, pero bueno, te les digo, la verdad no me preocupo mucho por el rimar en las pestañas. Porque después añado las falsas. Muy bien, bebés, pues yo voy a terminar de poner la máscara de pestañas y las pestañotas postizas después. Entonces, pues nos vemos ahorita. Ya tenemos las pestañuquis puestas. Bebés, ¿qué tal? Son un poco dramáticas, pero sí les gusta la mamá a Jane. Entonces, girl, yo creo que se ven perfectas. Vamos por partes. Tenemos estos tres productitos que ven aquí. El bronceador pura vida. Este es el iluminador en polvo que se llama Playa Maya. Y este que se llama Iguazú es el blush. Vamos a comenzar, obviamente, con lo que viene siendo, pues, el contour. Obviamente, este no es el empaque. Viene siendo este que está por aquí abajo. Es en tu can. Como ya los frutirupis. La verdad es que para lo que yo estoy viendo en el empaque, pues, se ve un poquito mucho más claro a lo que yo generalmente uso. Pues, no sé qué tan bien vaya a funcionar en mi piel, en mi tono de piel, ese tono de bronceador, pero bueno, intentémoslo. Empiezo por aquí. ¡Eh! ¡Me encanta! Pero creo que está funcionándome bien. Bueno, por lo menos eso se puede ver aquí en el reflejo pequeño del espejo. Se ve bastante bonito. Aparte, huele a vainilla. Vamos a poner bronceador aquí. Contour. Muy bien. Pues, ya podemos ver más o menos lo que es el contour con maquillaje de Tara. ¿Qué les parece? ¿Lo usarían? Ahora voy a continuar con el rubor y voy a utilizar este que se llama Iguazú. Como pueden ver, es un tono medio rosita, medio duraznil. Ya para terminar con estos tres productitos, nos falta lo más bonito de todo, el iluminador. Este es el empaque real. Tomaré un poquitito, que tú digas poquitito. Este maquillaje y la cuajo. El cuajo. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Claro que sí, en una visita. Un poquito aquí. ¡Uf! Creo que también huele. No hay nada que me ponga más feliz que un buen iluminador. Güey, pigmenta muy bien. ¡Qué pedo! Siento que hasta me pasé de highlighter. Nunca creí decir esto, pero creo que me pasé de highlighter. La verdad, no esperaba que pigmentara tanto, si les soy honesta. Ok, bueno, le doy un poquito más de rubor encima para que se confondan bien los colores. Ya para terminar, bebés, este maquillaje vamos a terminar con los labios. Entonces, bueno, estos son los empaques de los lipsticks que... Lo siento, Belinda. Estos son los tres colores que Tara tiene. Uno se llama Bimba, uno se llama Jacinta y el otro se llama Sangría. Creo, creo, creo que voy a ocupar el color de Jacinta. Le voy a añadir un poquito de gloss. Para darle un lift extra a este colorzazo que la verdad me gusta, pero me encantaría más si fuera Glossy. Total no. Lo único que me queda por hacer es fijarlo para que lo suele muchísimo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabón! ¡Ah! ¡Estoy lista, bebés! ¿Qué les parece el look completo? Me fascinó todo el look, o sea, me fascinó todo lo que hice con esta línea de maquillaje. Creo que mi favorito de todos los productos que utilicé de Belinda el día de hoy fue el iluminador. Está bastante bueno, está súper, súper pigmentado, me encantó. ¿Qué les pareció este look? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenme ustedes saber sus opiniones aquí abajito en los comentarios. No olviden que ustedes pueden conseguir cualquiera de estos productos de la línea de Belinda y de Renata por medio de Instagram o de la página oficial. Pongan el código GENTAG en su compra y van a recibir un súper, súper descuento en cualquiera de los productos que ustedes escojan. Entonces, ya saben, bebés, no olviden seguirme en Instagram. No olvides que yo te amo y te mando muchos, muchos besitos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!